¿Ya le pusiste atención a la letra de esta canción? Siempre me pareció loco lo de la reencarnación Pero desde que te fuiste volví a prestarle atención Porque la idea de tenerte junto a mí Aunque no sea en esta vida, a veces me hace feliz Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo y se quedó contigo